¿Quieres decir que han pasado más de 10 años? Ya me siento viejo No vas a poder creer Estos datos impresionantes sobre los Thunderman Número 1 ¿Sabías que el nombre Thunderman fue inspirado por el trueno? Y esto se creó así porque los superhéroes Pueden causar un alboroto similar al de una tormenta Con todos sus poderes No lograste derribarme viejo loco Número 2 ¿Tienes alguna noción de cuándo se estrenó la serie en Nickelodeon? Se estrenó el 14 de octubre de 2013 ¿Quieres decir que han pasado más de 10 años? Ya me siento viejo Los años pasaron muy rápido Número 3 Y ahí les va un dato épico y muy impresionante Los Thunderman entraron en el libro de los récord Guinness Como la primer serie de televisión en presentar a una familia con superpoderes Hay que atreverse para ganar bebés Deja tu like si aún no sabías alguno de estos datos curiosos Y si te sabes algún otro déjalo aquí en los comentarios para que impresiones a todos Y nos vemos en la próxima con más ¡Chao!